Bailando Bailando los tobas te conocí vida Bailando los tobas te conocí amor Esa sensación de verte cada día Fue enamorando este corazón Será, será que enamoró a este otro corazón No hay razón en el amor Porque es más fuerte que un volcán Es erupción, pasión total Cuando enamoras de verdad No sé por qué a mí me pasó Ahora canto y soy feliz Bailando tobas te encontré A mi otra mitad Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es erupción, pasión total Cuando enamoras de verdad No sé por qué a mí me pasó Ahora canto y soy feliz Bailando todas encontré A mí un gran vital A mí un gran vital ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Todos los índices que me vienen los grupos, sí señor, mirando, disfrutando. Y si nos vamos a curar, nos conviene tan hermoso, tan hermoso porque así podríamos terminar y ahora. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.